Hablando de este tema, usted puede salvar vidas si acude a un bazar, ¿sabía? Este que está ubicado en el sur de la Ciudad de México, ahí puede comprar ropa, algunos artículos y ayuda a que una institución recaude fondos para personas que recibieron un trasplante. Ropa, calzado, libros, vajillas, artículos decorativos e infinidad de productos más son los que puedes comprar en este bazar. En la Alcaldía Coyoacán, la institución Trasplante y Vida abre las puertas de este bazar para recaudar fondos y apoyar a pacientes que recuperan su calidad de vida después de un trasplante de órganos o tejidos. Damos una atención integral a ellos a través de este apoyo con la compra de medicamentos, a través de consultas psicológicas, consultas nutricionales. Hasta hace 22 años, Carolina padecía insuficiencia renal, una enfermedad que logró superar gracias a un trasplante de riñón. Sí, mi hermano, el menor, fue quien me donó. En mi familia soy afortunada porque todos se apuntaron para donarme. Después de la cirugía, Caro tuvo que modificar algunos hábitos en su alimentación, realizar ejercicio y agregar algunos medicamentos a su dieta diaria. En este proceso, Trasplante y Vida ha aportado a su bienestar, brindándole inmunosupresores que evitan el rechazo del órgano trasplantado. Con apoyo de otras instituciones, así como las ventas del bazar, Trasplante y Vida también brinda apoyo de gastos funerarios, como reconocimiento al altruismo de las familias que donaron los órganos y tejidos de su familiar fallecido. Cuando uno fallece y tus órganos están en buen estado, bueno, pues qué mejor que puedan funcionar para que otra gente lo ocupe. En México, la lista de espera de un órgano o tejido es superior a 23,000 pacientes. La mayoría espera un riñón. ¿Tú ya te decidiste a donar? Para Imagen, Brenda Salas.